2 juguito soda jugo como va a creer que le vamos a estar dando veneno al cuerpo pues si el trabajo es matado vamos a ir a tomarnos juguito pancito churro no porque es chatarra es chatarra vamos a cambiar el billete no entiendo el suyo porque es de 20 el mismo porque es de 10 el suyo es que sea mas grande ah como caiga este no muere amigo pero si que yo creo que la parte de poco si si bravo a ver a ver ojalá pásale pásale igual la pasada a ustedes de verdad y siempre la repito la verdad la verdad pues gracias por conversar aquí conmigo porque sé que allá en la casa tuya pues no puedo no la 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 más o menos ya le está bajando te quería preguntar algo más por eso te detuve a platicar conmigo fíjate que hace unos 5 me detuve a hablar con Rene y me di bueno quería que me hiciera un trabajito y eso pues si por eso te preguntaba que si sabías de él pues lastimosamente desde aquel día que bueno que le pagué y le di 10 dólares ah de verdad ya no le daba una entrevista ah si es cierto verdad si yo estaba ahí presente y la cuestión es que a mi se me esconde si yo también me di me di también 10 dólares para que me hiciera eso y hoy que lo ando buscando que lo he tratado la manera de localizar no, no lo encuentro no lo he hallado yo lo necesito porque no he visto los resultados ya pasó un tiempo y no he visto resultados de lo que él me dijo y me prometió y me dijo si Jenny yo le voy a cumplir que yo soy hombre de palabra que ella va a ver que esto sí lo va a solucionar pero eso sí yo le dije que ya sabía quién era mi tío y que se atuviera que si eso no resultaba como yo si vuela pero y es algo es importante para mí es importante para mí pero o sea lo que me molesta es que se me anda escondiendo que me anda escondiendo eso es que me anda escondiendo realmente sí y la verdad yo eso es lo que veo pero bien en fin ay ojalá pues pueda localizarlo ah pues está bien Jenny espera ya ve qué me dice espero lo encontré yo me voy porque bye no, no, no se preocupa va, está bien entonces salió pues ya me voy para la casa va, está bien entonces hola hola qué bueno tome, siéntese ¿qué pasa? ¿haber, está mal? imagina que sí ¿y qué tal? pero por qué bien están, están cansadas y ojo que no traes ni ni ah no, la muchacha no te voy a traer sí, oí rápido oí yo pienso que eso como se le está tocando es que por una parte sí pero por otra le sirve porque así yo lo entiendo así pues como no chaval no, yo se menta y no cambió nada yo hago no camino mucho claro no, no, no tenemos y ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? bien, bien, bien ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? en ese lugar si yo siempre te voy a estar ese lugar si eso me gusta la verdad sí siempre aponga el culqueto ay, y qué qué le iba a decir es porque uno espero al periodo al periodo ay, que el viajero porque esperar a lo mejor me vine caminando ¿me dice? ¿qué tal? en el carro no me vine como me salió porque no se queda aquí no que me quede piensen que no se que le queda muy lejos hasta le puede pasar algo no lo voy a pensar mucho piensalo porque si yo quisiera que me quiera si yo si pero hay unas camas ah mira que dejo hay me ayudan a mí bueno también Es una mía de macas, pues. ¿Sí? Pues sí, pero... Eso que me está diciendo mejor lo voy a pensar. Bueno, está bien. Yo tampoco lo puedo obligar a nada. Esa es la tía. Sí, Hugo. Porque está tomando tantas cosas de ahí. Claro, pero sí. Es malo. ¿Va? Sí. Sí. ¿Anda con señas? ¿Qué significa que pueden ser millos? Esta seña es... Ah. Esa seña puede decir que es a mí. Hola. Buenas. Hola, Juan. Me gustó. ¿Cómo es? Sí. Un poquito, pero nosotros... No. 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 No, o sea, sí. Ay, qué choque. ¿Y qué va a hacer? Sí. Sí, por favor. Sí, por favor. Ese sí es ratero, man. Sí, ya estoy hablando. Ya la cosa. ¿Cómo va el negocio, pues? ¿Estás bien? Bien, bien, bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo va la tiendita ahí, pues? ¿Cómo va la tiendita ahí, pues? Bien. Por días, bamba. Por días. Es que obviamente la gente gusta bastante. Se pone bueno. Por días, bamba, porque ayer vi al mío trae potas de trabajar para vender, o qué? ¿Por qué ha puesto sirvienta, pues? No, es que no. No he puesto rótulo todavía para... No es necesario poner rótulo. Un día cada uno me voy, y... ¿De qué están hablando? Ya supe la suerte de él, porque otro juguilla intentó, pero... Como estaba diciendo, pues. ¿De qué están hablando? ¿Esta sí es el plato? ¿Pero qué le vamos a servir esta? Las dos, las dos. Ah, ahora sí el nuevo saludo de ustedes. El nuevo saludo de nosotros. Es que no es otro otro. Es que... Por días la llevan. Ayer estaba con el Yemino. Y hoy está con la Olga. A las dos le quieces aquí el petate. Con la misma cobija la quieren volver. Con la misma cobija. ¿Y para qué va a estar en tantas? Fueron tres cobijas. Una cobija. Pero es la suerte de él. Es trabúculi. Otro intentó. Pero no pudo. Ah... Ya va más o menos al negocio, pues. Bien. Se va siempre. Va dando productos. Sí. Gracias a Dios, sí. Voy por el galanto. Galando, va. Rene, yo con Juan quiero preguntar. ¿Con Juan? Sí, sí. No. 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 Es que yo no quiero poner el pente de ropa. Para tener los manitos. Está asustido. Es volante. No. 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 Ah, ya va usted. Usted en la va otra vuelta. Ya va a comenzar. Después... ¿Quién se quiere dar? Sí. Yo voy. ¡Qué le querías decirte! No, ya fui. Me lo pide hablar porque lo vi hoy. Le perdieron que... Don Juan. Pues sí. ¿Con dónde entonces? Sí, él me dio 5 pisitos allí que... ¡Ay! Hoy sí es que estaba platicando ya con Genser y me dijo que le ha dado... ...10 dólares a usted. Bájame ya ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo fue? Respítemelo otra vez Hoy estaba abrazado con a Jennifer Y me dijo que Le había dado 10 dólares a René Y que René se andaba descontento 5 pesos La mañana me dio 5 pesos Por total eran 20 dólares Son 20 pesos Y me he dado solo 5 Es que yo soy malo para las cuentas Y yo soy malo para eso Yo soy malo No hombre si somos legales Si legales somos 10 pesos Aquí los ando mire Aquí me están sonando Que vergüenza con usted Hicieras No le estés pegando Yo tengo derecho de pegarle Yo soy malo para eso de hacer cuenta Y yo que iba Yo me equivoqué Ahí se lo voy a dejar Entonces Y usted es lo que sea Mire para mí Yo mejor me voy Para pensar más A la boca Jalelo para acá Ya que me está lleno Ya voy a preguntar con la boca ¿Va para acá? 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 A ver ¿Qué? 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 Pues no voy a hablar conmigo Hagamos trato aquí nosotros dos Aquí, ¿bien? ¡Cállese! Si no quiere, si no quiere que le digamos a la... Si no quiere que yo le diga a la niña Que te pago en la bolsa, aflojese A que sean los cinco realitos O de lo gratis lo que vamos a comprar hoy en la tienda Ya voy a pensarlo bien Solo voy a hablar de una cosita Piénselo bien porque le conviene Venga para acá pues Venga para acá Yo soy también el chico Mire, hola Mire, si usted vuelve a mencionar a la niña ¿Qué me voy a hacer? Yo voy a hacer más chiquito de lo que es su peludo Ay, Dios, atrévanse Déjeme hacer negocio Sí, espérenme, espérenme Mejor, miren, no Ahorita me voy a pensar y voy a hablar Después hablamos Pero cuando ande su eso Yo no estaba gozando, no quiero hablar Sí, ni yo tampoco Ni mal payudo, ni mal churchill Alejandro, mío, usted tramposo, viejo Perdóname, p*** Pídame perdón, p*** Pídame perdón ¿Y no estoy así, no? ¿Y no estoy así, no? No, yo tampoco, Dios Si me vas a perdonar, perdóname Es que yo soy un malo para Jerejo de cuentas Sí Está bien, pues, está bien Desde aquí me iba contando los dedos Y nunca dijiste cuentas buenas Por eso yo me confundí Sí, pues Allá le llevo conmigo Corría luna, mola Pero algo es algo, p*** Sí, yo sé que sí es algo, es algo Sí, está claro Sí, son cinco pesos Pero cinco más grandías Cada que saque la soda Y que quede Y que quede Yo me la saco, p*** Ya está Y aquí Pues no, no va a pagar nada 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 Sí, lo he dicho Hola 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 Quiero unas cositas de la tienda Buenas de la tienda No, no puedo Mamá no me quede ¿Qué me quedo? No va, siéntese Ya duro Ya trajo en la tienda ¿Qué p***? De la tienda ¿Vamos a tomar? De gratis Sí, hoy sí hay Amiguita No, ya no hay Ya no hay Invítalo a una soda ¿Y no les gustaron los 40 pesos que sacó? no les usaron los 40 que todavía me quiero venir a estar para mí yo de solas estoy hablando de 40 pesos y los 40 como es 40 pesos le saco a la pobre muchacha yo ven cuánto me dio a mí cuánto me dio cuánto me dio 10 pesos pero ve no me agarre la suave pero entre nosotros somos cabales y de nosotros somos cabales déjame explicarle esa es la herencia que usted me ha pasado a mí también se me olvidan cuando voy contando esa es la herencia suya que me ha dejado ¿cómo se le iba a olvidar 40 pesos?